hoy traemos un tema que es bastante interesante a nuestro canal de youtube que tiene que ver con cómo combinar dos tecnologías bastante vanguardista lo que tiene que ver con drones y analítica de datos ewin sánchez va a estar con nosotros el es el cio de hs group y vamos a tratar este tema tan interesante ewin es un gusto tenerte acá con nosotros en nuestro canal de youtube de negocios en tu mundo y qué rico que nos cuentes sobre esto que me parece bastante llamativo que es bueno cómo combina uno el tema los drones con la analítica de datos bienvenido pues muchas gracias por tenerme en el programa juan carlos la verdad que muy emocionado de tener la oportunidad de compartir con la audiencia con tu audiencia este este tema que además a mí de parecerme interesante y valioso me apasiona la verdad que ya desde hace algunos años vengo esté incrementando mi pasión por esto y cada vez le veo más beneficios por ende aquí para compartirlos con todos no preguntaba un poco qué tiene que ver los drones con la analítica y cómo está siendo utilizado en este momento a ver el universo de los drones y todo el dronismo más allá de lo que se conoce en la parte de hobby viene teniendo grandes este avances y democratizando hace muchísimo en el ambiente industrial en cualquier contexto de negocios no y aun cuando la tecnología se podría decir entre comillas viene en un proceso temprano de evolución ya está creando grandes grandes este beneficios e impacto en procesos industriales colombiano no es ajeno a esto quien en latinoamérica por ejemplo hoy por hoy marca la este la punta en el desarrollo de procesos o la implementación de drones este en diferentes industrias como este se está realizando la analítica bueno se combina la analítica porque hay muchos datos que se reciben de los drones y se pueden aplicar en tiempo real para tomar decisiones sobre un contexto industrial con seguridad de 20 vamos a entender más fácil con ejemplos vámonos primero el campo y luego venimos a la ciudad porque además como dice el creador de pan acá en colombia sin campo no hay ciudad pero vámonos primero al campo cuál es la aplicación de qué tipo de cosas pasan mira un caso sencillo uno de los problemas por ejemplo que tiene un agricultor es entender si este cuánto va a producir y si lo que está haciendo digamos en aras de producir este algo está saliendo bien o no entonces al menudo hay preguntas como mi campo está bien nutrido o tiene suficiente nivel de nutrición o cuánto fruto estoy en este momento produciendo que se va a madurar y que voy a poder extraer del campo todas estas respuestas ahora están a la mano de este con herramientas tan sencillas y de bajo costo en muchos casos dependiendo del proyecto este para el pequeño este agricultor y rápidamente poder realizar vuelos y análisis en tiempo real de sus campos este y determinar con facilidad si lo que está haciendo está teniendo sentido o no desde muy temprano en el proceso de cultivo en el proceso de siembra inclusive no así que para el agricultor hoy en colombia es una grandiosa herramienta que le permite llegar rápidamente industrias 4.0 este y ponerse a la vanguardia de muchos otros mercados en el mundo bueno nos quedó muy claro el tema del campo ahora miremos cómo aplica ese tema de los drones y la analítica ya dentro de la ciudad si en la ciudad hay bueno el contexto privado el contexto de gobierno en gobierno lo que llamamos ciudades inteligentes en el contexto de ciudades inteligentes pues los drones tienen muchísimas aplicaciones una de ellas por ejemplo es todo el tema de planificación de ciudad o sea un funcionario de gobierno podría utilizar los drones para hacer monitoreos de la ciudad y determinar en la ciudad cómo cambió de un día para otro de una semana para otra si hubo nuevos muros nuevas casas un árbol se cayó si cierta infraestructura se está deteriorando o no ya que desde el punto de vista de planeación no solamente es más barato hacerlo sino que es más rápido lograr identificar esas áreas donde se debe atender o tener cuidado pero en toda la parte ambiental en toda la parte de seguridad pública por ejemplo apoyando a la fuerza pública en un mejor proceso de persecución o monitoreo de actividades criminales o reconocimiento por ejemplo de delincuentes o a los bomberos por ejemplo para ayudarles a atender emergencias mucho más fácil poder llegar a áreas más remotas y ser mucho más eficaz como gobierno en atender este al ciudadano igual en el sector privado por ejemplo como construcción como lo que es infraestructura privada y demás hace mucho más eficiente el que se pueda lograr atender ese tipo de situaciones con drones y sensórica y obviamente analítica de precisión bueno yo creo que ese es momento de que hablemos y retomar más ampliamente algo que mencionaste hace un rato y es el tema de los valores de los costos porque uno dice bueno con todas esas aplicaciones que rico tenerlo porque sabemos que lo mejora los niveles de efectividad de productividad de competitividad y bueno eso cuánto vale cuánto cuesta está solamente para las grandes compañías o grandes gobiernos o lo está el acceso de los pequeños no mencionaba algo que yo creo que es clave y ha sido uno de los grandes éxitos de los drones la sensórica y la analítica de precisión y es que en realidad hoy está muy democratizada hoy hay tecnologías en el mundo disponibles en colombia por ejemplo que permiten que se entre con muy poco dinero en este universo no a ver la realidad juan carlos es que depende del proyecto depende el costo hay muchísimos elementos que pueden variar en la implementación de un proyecto industrial pero lo que sí te puedo decir es que hay proyectos que yo he visto donde incluso el pequeño agricultor o el pequeño microempresario puede con algunos aparatos y ciertos software este realizar rápidamente una serie de actividades que apuntan a mejorar su capacidad productiva en el campo o en un contexto urbano si fuese el caso así que quizás el mensaje quiero dejar aquí es esto ya no es para quebrarse implementando este tipo de tecnologías lo que son drones y hay o ti consensórica y analítica de precisión está al alcance de cualquier persona y por supuesto para las grandes industrias también y es escalable de hecho puede decir de algo muy pequeño a algo muy grande bueno me parece que es importante que demos el contexto sobre lo que existe es group y ese papel que juega dentro de la innovación en este continente si pues si chas group es una organización este fundada por colombianos yo soy el fundador aquí esté en los eeuu yo estoy basado en la florida pero trabajo activamente con hoy país de hecho tenemos la gran mayoría de nuestros consultores tecnológicos en medellín y en bogotá y dentro de una de las empresas del grupo está virtuos florio que se especializa en servicios consultivos en el área de drones y software para manejo de drones en contextos industriales como organización o como grupo mejor pues nuestra visión es ayudarle a todas las empresas a ser mucho más prósperas en un mundo digital desde ese punto de vista hemos ayudado en la implementación de una serie de proyectos los que buscan es que una compañía rápidamente se pueda montar en industrias 4.0 y ser mucho más eficaz y montarse digamos en el nivel competitivo de las grandes industrias del mundo tanto digamos que tenemos en este momento incursiones en temas muy interesantes juan carlos que no quería dejar de mencionar por ejemplo en el turismo ahora estamos en temas de cómo ayudarle con drones y analítica y sensórica a crear modelos de negocio que ayuden a ampliar el turismo por ejemplo en zonas remotas o en lugares en donde con con humanos o con aparatos no se puede acceder pero con drones sí y como yo puedo hacer que se democratice mucho más el acceso al turismo cuando alguna persona no puede pagar para ir hasta ese lugar y lo puede quizás hacer vía un dron en telepresencia no a ese tipo de cosas o en el área de por ejemplo recursos humanos cuántas veces por ejemplo una pausa activa es simplemente irse a la cafetería de la oficina o estarse en la casa un rato en algún otro lado de la casa cuando podría hacer una experiencia con drones en un vuelo remoto en un lugar distante pasándola bien por 15 minutos mientras vuelva a trabajar ese tipo de contexto son cosas como las que estamos haciendo ahora para crear innovación y modernizar a las empresas del país qué bueno edwin y felicitaciones por construir patria desde los eeuu creando puestos de trabajo y sobre todo trayendo tecnología innovación felicitaciones y muchas gracias por por traernos este tema claro que sí un gusto verdaderamente una pasión y siempre que quieras que vuelva al programa con gusto estaré aquí porque me encanta lo que estás haciendo este es negocios en tu mundo inspiración para la acción